bienvenidos a todos del canal mi nombre es baldo contra maestres y hoy vamos a revisar esta solar a b2 6 a n sonar es una compañía creada por el youtuber hola engloon seguramente eso saben muchas personas sobre todo si es un consumidor de contenido habitual del canal una de las cosas que me motivó a hacer este vídeo es que ellos anualmente hacen algo que se llama black sabat friday que sería como esta versión metalera de lo que conocemos como el black friday el caso es que ellos ponen unos precios incluso del 50 por ciento de descuento y revisando esta oferta me conseguí este espécimen que el acabado se llama natural mate envejecido como pueden ver es una guitarra tipo super extract pero lo interesante de esto es que fue la guitarra más económica que pude conseguir en esta oferta o que estaban vendiendo ellos en ese momento no sé si para el momento que yo lanzo este vídeo todavía la oferta está vigente yo creo que sí y eso es porque muchas personas me preguntan y yo sé que esto suena muy típico muy cliché pero la verdad me preguntan varias veces cuál es la mejor guitarra en determinado presupuesto normalmente esta guitarra viene para 750 dólares pero si se queda hasta el final del vídeo van a saber cuál es el descuento y cuál va a ser el precio final y antes que tengamos estallada también les voy a pedir que si les gusta el contenido que aquí generamos y todo lo que aquí se hace también se pueden suscribir el canal pueden dar me gusta pueden dar la campana de notificaciones eso ayuda bastante a todo lo que aquí generamos y ahora vamos a conocer un poco más de esta guitarra pueden ver es una super extract tenemos un puente frío también en negro mate que hace buen juego con todos los de rayas que son del mismo color tiene un solo potenciómetro para el volumen yo no necesito más tiene un selector de cinco posiciones y tiene dos micrófonos un boker de la misma marca solar algunos modelos de ellos vienen con unos duncan solar como esta es una de las series más económicas pues ya viene con sus propios micrófonos el cuerpo está construido en alder y se puede ver que son varias piezas yo noto que son tres de todas formas con el acabado que da se ven bastante elegante y no se nota tanto tiene acceso que facilita llegar hasta el traste 24 esta es una guitarra atornillada el mástil está construido en maple en tres piezas el diapasón es de palo de rosa en el mástil en forma c me recuerda bastante el ivan es wizard 24 trastes de níquel y su escala es 25.5 los trastes son súper jumbo en el traste 12 podemos encontrar el logo de la compañía y si nos vamos a la parte superior encontramos la cejilla que está hecha de plástico tenemos el logo de la compañía también vemos que es como un logo más oscuro anteriormente ya venía como con una especie de sticker cubierto plateado que se iba desconchando con el tiempo así que como que optaron por esta opción al menos en esta serie y los afinadores son de la misma marca solar bastante estándar en la parte trasera encontramos el cereal vemos que la guitarra está construida en indonesia y tiene cinco tornillos para afianzar el mástil al cuerpo otra de las cosas interesantes esta guitarra es que las cuerdas van instaladas con el sistema string tru body eso quiere decir que vamos a instalar la cuerda a través del cuerpo y eso va a ayudar un poco más al sustain qué tal si ahora nos vamos a escuchar cómo se comporta esta guitarra vamos a hacer un ejemplo donde la vamos a escuchar sola y después vamos a hacer un mix esta guitarra viene con cuerda 09 de fábrica así que estamos utilizando la como la envían directamente se me ha cambiado la cuerda lo único que hice fue hacer un seteo a mi gusto de la guitarra vamos a utilizar un plugin de la gente de pobre en digital para el ejemplo solo pero para el full mix estoy utilizando la guitarra rítmica con un quad cortex y estoy utilizando algunos plugins para el bajo y para el sonido del solo y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo la escuchaste? ¿Te gustó o no te gustó? Déjalo en los comentarios. Una de las cosas que les puedo decir es que esta guitarra es bastante cómoda, sobre todo si vienes del mundo de las guitarras metaleras, es fácil sentirse a gusto. También es una guitarra con un buen peso, tiene un buen balance. Pero como todo en el mundo de los instrumentos no puede ser perfecto, siempre comentamos aquí lo que nos agrada o que le agregaríamos o le cambiaríamos. Lo primero que le agregaría sería, me encantaría, sería algo que parece un detalle tonto, pero para mí es algo importante porque no es una gran diferencia de precio, pero si puede ser una gran diferencia en el comportamiento de tu guitarra. Es que la cejilla me hubiera gustado que fuera de grafito o de algún compuesto, simplemente que no fuera plástico. Eso yo creo que haría una gran diferencia. Lo que voy a decir a continuación es un poco subjetivo. El mástil está bien construido, el color del maple me aleja un poco o tal vez se le nota el precio en el color del maple, tal vez son ideas mías, a lo mejor a ti te gustaría, solamente mi pensamiento acerca de él. Ahora vamos con algo que está en el medio. Si bien estos son los micrófonos que podríamos decir más económicos en toda esta serie de guitarras, no me parecieron malos del todo. La verdad que me sorprendió la cantidad de salida, pero esto es algo que encuentro muchas veces en guitarras que no son caras. O sea, tiendes a poner micrófonos que tengan muchas salidas y te da la impresión que son muy buenos, pero en realidad es una cantidad de volumen que juega un poco con tu percepción de la calidad o como asumes de que es la calidad de un sonido. Son los peores micrófonos que he probado en lo absoluto. De verdad me sorprendieron porque son muy decentes. ¿Se pueden mejorar los micrófonos? Sí, diría que sí, porque tiene una especie de textura o de un grano al final que no me agrada mucho, sin embargo, funciona muy bien para el metal. Así que no es algo de todo el malo, no es algo del todo bueno, es algo que simplemente creo que dependería de tus necesidades en el sonido. Ahora vámonos con las cosas que me gusta de esta guitarra. Primero vamos a hablar de su look. Me parece que es brutal. Es una guitarra súper sencilla, pero que se ve elegante, que tiene bastante personalidad, que puede encajar en muchos contextos y se ve bien. La construcción del mástil. La verdad que no pude conseguir algún detalle negativo en la construcción del mástil. De hecho, estoy sorprendido que en el precio de esta guitarra, que todavía yo sé que no se lo he mencionado, pues se esforzaron tantos en los acabados. La estabilidad y el peso de esta guitarra también son muy positivos. Primero es una guitarra que no se va de lado, a pesar de que no tengo ningún soporte en la correa, se mantiene estable en cierta posición y no pesa casi. Es decir, si siento que hay un sustain, hay una especie de solidez en la construcción de la guitarra, lo puedo percibir. Sin embargo, no siento que si tienes un show largo te vaya a afectar. Creo que es el peso adecuado para un instrumento de un músico que tenga que tocar bastante o que tenga que hacer un show largo. O que simplemente necesite moverse por la ciudad con un instrumento que no le pese tanto. Otra de las cosas que me gusta es su sonido. Si podemos notar cuando hacemos acordes abiertos, la guitarra se comporta bastante bien y la afinación también es bastante responsable. Y ahora vamos con una de las cosas más importantes y que viene en el reglón de positivo, que es su precio. Y esto es algo súper importante para los músicos porque sabemos que a algunos de nosotros nos cuesta poder reunir para comprar un instrumento y sacarle el máximo provecho y eficiencia a nuestro presupuesto. Esta es una guitarra que originalmente viene para $750 dólares. En el Black Sabbath Friday la puedes conseguir en menos de $500 dólares. Esto es un poco tricky lo que estoy diciendo porque cuesta $499 dólares. Y aparte, ellos te van a cobrar un envío de aproximadamente $50 dólares. Pero si te pones a pensar, estás consiguiendo una guitarra con este look, con esta calidad, en alrededor de $500 dólares. Desde el principio que yo conocí la compañía Solar, siempre he dicho que ellos tienen una muy excelente relación calidad-precio. Sobre todo en este rango de guitarras. Cuando empezamos a agregarle ya micrófonos, puentes, cuerpo completo, las cosas son otro escenario. Pero en este rango de precio es muy difícil competir con Solar a nivel de esa relación de lo que puedes gastar con lo que vas a recibir. Sobre todo en estos momentos creo que ellos están viviendo un buen pasaje en el control de calidad. Yo escuché en el pasado que ellos habían tenido algunos detalles con esto, pero mi experiencia ha sido solamente positiva con ellos. Aparte, yo sé que tú puedes estar pensando como, bueno, pero es que tú tienes una relación con ellos porque eres artista Solar. Pero mi compromiso en realidad es con ustedes y con la transparencia de mi opinión. Eso no me evita que yo esté agradecido con el buen trato y con la relación que tengo con ellos. Por supuesto que muchas gracias al equipo de Solar, siempre por ser tan atentos conmigo. Pero el caso es que yo estoy muy comprometido con la fidelidad de mis pensamientos y opiniones acerca de los equipos que pasan por aquí en el canal. ¿Para quién sería esta guitarra? Yo creo que para cualquier músico que toque metal o que necesite una guitarra que sea super extra. Porque en la posición 2 y 4 de single en realidad se comporta bastante bien. Me sorprendió también ahí. Y que no quiera gastar una fortuna para tener una guitarra con bastante personalidad. ¿Para quién no sería esta guitarra? Yo creo que para alguien que busque una Strat o una guitarra con un look menos agresivo, tal vez. Sin embargo, yo creo que esto podría con muchos compromisos. Es una guitarra que su rango es muy versátil. Lo único es que no sé si notaron que, bueno, cuando hacemos la posición del puente, parece que tiene tanta salida que distorsiona un poco incluso en los presets limpios. Entonces, eso sería algo que tendrías que tener presente. O tal vez hacer un movimiento en los micrófonos o en tus presets para poder estar seguro de cómo vas a sonar. Y también yo creo que es un buen momento para hablar de esta guitarra. Ya que Ola Englund también lanzó la nueva marca S. Que es como Squier para Fender o Epiphone para Gixxon. O sea, es su serie de guitarras más económicas. Que tiene unos precios incluso más locos. Puedes conseguir una guitarra parecida a esta por 250 dólares. Alguna Friambi en 300. Sin embargo, en este precio yo creo que esta es una muy buena opción. Con eso, mis amigos, hemos llegado al final de este video. Mi nombre es Osvaldo Contramaestre. Si conocen a alguien que el contenido que aquí generamos les sea de utilidad o de entretenimiento, déjenselo llegar. Nos vemos próximamente en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!